Hola como estan todos, pues en este video les vamos a estar tocando una canción que la va a cantar mi papá y mi hermano Ricardo, creo que se les oye muy bien Dice que me siento en la targada, me está haciendo el camarógrafo así Es que yo no sé que está haciendo el camarógrafo Pero bueno, yo creo que se les oye muy bien esta canción a mi papá y a mi hermano Me acaba de caer el diente a Ailín, ayer, anoche Pero lo bueno es que no sangré mucho porque cuando se me caen unos sangro demasiado No sangro mucho Ajá ¡Ey! 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 Vamos a tocar la canción Esto va para todos ustedes A ver si les gusta ¡Ey! 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 ¡Puoyos hermanos! ¡No, no, no! Se creen, ya le vimos bien Jajajaja A dale, dale ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Es por eso que no vuelvo a enamorarme Y entregar nunca más el corazón Me desprecias y me dejas al olvido No me cambies como cheque al portador ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ay, ay, ay! Ay, ay, ay! Ay, ay, ay!